Si el vértice de la grafica de una función cuadrada aplicada por fx igual a 5.0 cuadrado más vértico c pertenece al eje y el vértice dice que pertenece al eje y vamos a ver cómo lo sabemos si el vértice pertenece al eje y entonces va a ser 0,1 está complicada eso va a ser 0,1 el vértice es menos b sobre 2a coma menos discriminante sobre 4 o sea vamos a ver que menos b sobre 2a es igual a 0 menos b sobre 2a es igual a 0 ok menos b sobre 2a es igual a 0 entonces esta es una ecuación donde la a vale 5 entonces abajo vamos a tener 2 por 5 10 igual a 0 es una ecuación sencilla cuando lo está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar entonces me va a dar que menos b es igual a 0 porque 10 por 0 pues va a ser 0 y hay un menos adelante ese menos pasa al otro lado y me va a quedar y me va a quedar menos 0 pero como no ponemos 2a es menos 0 entonces lo que tenemos que usar es 0 entonces b es igual a 0 por lo tanto la opción correcta es la opción a la complicadilla es pero si es la única la única la única forma de resolverlo ok no 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 no